En el peor momento para Tesla, Elon Musk intentó vendérsela a la tecnológica Apple. Esta historia es muy interesante, sobre todo ahora que se sabe que Apple intentará construir autos eléctricos de aquí al año 24. Vamos a comentar esta historia que no solamente es interesante desde el punto de vista de las inversiones, sino también desde el punto de vista del emprendimiento. Así que comenzamos. Este pasado martes 22 de diciembre, el CEO y fundador de Tesla, Elon Musk, comentaba a través de su cuenta de Twitter algo como lo siguiente y abro comillas. Durante los días más oscuros del programa para el modelo 3, me acerqué a Tim Cook, CEO de Apple, para discutir la posibilidad de que Apple adquiriera Tesla. Y este ofrecimiento se lo hicimos por apenas la décima parte de nuestro valor actual. Cierro comillas. Esto es lo que dijo Elon Musk el martes y finalizó diciendo lo siguiente, pero el CEO de Tesla, Tim Cook, decidió no participar en esta reunión. Este es un mensaje bastante irónico de Elon Musk para Tim Cook, sobre todo porque ahora mismo Tesla está en la cresta de la ola. Es una compañía que ha logrado construir una gran reputación, que ha logrado construir una gran recordación de marca, que se ha adueñado de una parcela importante de la mente del consumidor, de la misma manera que lo ha hecho Apple al principio, con su fundador ya fallecido, Steve Jobs, un legado que ha sabido cuidar Tim Cook. Pero el hecho es que esto que comenta Elon Musk deja ver que dentro de Apple no supieron ver en aquel momento un buen negocio. Recordemos que, como dice en el tuit, Elon Musk ofreció Tesla durante su peor momento en el año 2018, cuando tenían serios problemas para sacar adelante el momento 3. En aquel año, el precio de cotización de las acciones de Tesla oscilaba en un rango entre los 51 dólares y los 75 dólares. Fue muy lateral a lo largo de todo el año 2018. Pero ya finalizando 2018 y comenzando el 2019, las acciones cayeron desde los 75 dólares hasta el nivel mínimo para aquel momento de 36 dólares. Recordemos que en estos precisos instantes las acciones de Tesla cotizan a 661 dólares. Yo me acuerdo de aquel momento existían muchas dudas acerca de, no solo de que Tesla fuera capaz de sacar adelante el modelo 3, que era su buque insignia, sino que existían serias sospechas acerca de su propia supervivencia o acerca de la posibilidad de que quebrase, ya que sus flujos de efectivo eran negativos y en ese momento el propio Elon Musk mantenía a Tesla de su propio bolsillo. Es decir, estaba poniendo en riesgo su patrimonio para sostener a Tesla. Pero aquí lo que yo quiero decir es lo siguiente, observen que estoy completamente seguro que cualquiera de nosotros puede decir que Tesla es un éxito y que es espectacular y que es increíble y que Elon Musk lo ha hecho fantástico, que es genial, que es el nuevo Steve Jobs. Pero en aquel momento del año 2018, la realidad no era esa. El momento era muy oscuro y Tesla realmente es que estuvo muy cerca de la bancarrota. Por esto es que no le podríamos criticar a Tim Cook y decirle, mira, es que te faltó visión, te faltó visualizar. No, porque en aquel momento tal vez no era tan fácil de visualizar y en realidad Tesla se asemejaba un poco a un chicharro, más que a una compañía de alto valor o que estuviera construyendo una gran marca y una gran reputación. En aquel momento no era tanto así y no era tan claro como ahora. Para tener un punto de comparación, hay que recordar aquel momento del año 2004-2005, en el que el fundador de Netflix le ofreció venderle su compañía al CEO de Black Buster por apenas 50 millones de dólares. En aquel momento no era tan claro que Netflix fuese a ser un éxito fenomenal como lo es ahora. Pero en aquel momento Black Buster ya iba en caída y Netflix ya iba en subida. Y se le intentaron vender en 50 millones de dólares a Black Buster. Era el negocio de su vida para Black Buster y era lo que probablemente les hubiera podido salvar de la bancarrota. Y sin embargo no lo vieron, no vieron la oportunidad. También podríamos poner como punto de referencia, les hago la siguiente pregunta. Estoy completamente seguro que para ustedes Google desde el principio fue un caballo ganador. ¿Cierto que sí? Creo que si ustedes hubiesen invertido en Google cuando salió a bolsa, ahora mismo serían millonarios. ¿Y este era el caballo ganador? Esto estaba clarísimo. ¿Cierto que sí? Pues va a ser que no. Esta imagen que ustedes ahora mismo probablemente están viendo contiene a todos los competidores que en aquel momento tenía Google en Internet. Y de todos ellos, Google fue el ganador, fue el absoluto ganador y es el único que ahora mismo todavía sigue vivo. Ninguna de las compañías de Internet que está en esta imagen sigue viva o sigue existiendo o operando. El único es Google y es un éxito fantástico. Lo que yo les quiero decir con esto son dos cosas. Generalmente las compañías, los emprendimientos pasan por etapas que yo denomino como el valle de la muerte. Son momentos en los que como emprendedor o como empresario tú pones todo tu esfuerzo, trabajas, trabajas de día, trabajas de noche, gastas muchísimo dinero, haces un gran esfuerzo, pero no ves resultados, no hay facturación, nadie llama, a nadie le interesa y realmente es que por momentos estás a minutos de la bancarrota. Yo personalmente he pasado por ese tipo de situaciones. A estos emprendedores y estas compañías también han pasado por estos momentos, por el valle de la muerte. ¿Qué es estar en el valle de la muerte de manera concreta? Que es que te estás quedando sin liquidez. Ya no tienes con qué pagar las facturas, no tienes con qué pagar la nómina de tus empleados. Ya no puedes seguir pagándole a tus proveedores. Te van a cortar el suministro de materias primas, el suministro de productos intermedios o de repuestos o de lo que sea. Estás a minutos de la bancarrota. Ese es el valle de la muerte. Estas empresas y esos emprendedores han pasado por ello y tan han pasado por el valle de la muerte que estuvieron a punto de vender estos proyectos en los que tenían toda la convicción y en los cuales se estaban poniendo toda la carne en el asador. A pesar de esto, estuvieron dispuestos a venderlos por incluso una miseria. Y aquí nos podríamos pasar un buen tiempo contando algunas otras historias sobre compañías que ahora son muy exitosas, pero que pasaron por enormes dificultades. Y eso es lo que dificulta para nosotros, los inversionistas, ver la oportunidad. Cuando una empresa está en aquellos momentos de horas bajas, en aquellos momentos turbulentos, cuando están pasando por esas horas oscuras, es cuando a muchos de nosotros se nos dificulta ver la oportunidad. Y por ejemplo, algunos casos son mucho más evidentes. Durante muchísimos años, yo he tenido claro que Amazon era un buen negocio. ¿Qué era lo que a mí me echaba para atrás? Sus múltiplos financieros, sus ratios financieros. La valoración no me daba, nunca me dio y por lo tanto yo me quedé por fuera. Pero para mí, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista del modelo de negocio y desde el punto de vista de la ejecución, durante muchísimos años Amazon para mí ha sido un negocio espectacular. Lo único es que los ratios de valoración nunca me cuadraron y por eso nunca le entré. Y por eso es que me perdí una gran valoración o una gran valorización de estas acciones. Recordemos que Amazon duró desde su inicio más o menos 15 o 17 años sin generar beneficios. Todo a pérdidas porque todo el flujo de efectivo lo reinvertían en su crecimiento y en la construcción de la infraestructura de la cual ahora disfrutamos. Aquí la reflexión que yo quiero dejar es esa. A veces es muy difícil ver la oportunidad. Le ocurrió a Tim Cook en Apple que no tuvo la oportunidad de comprar a Tesla y ahora Apple está embarcado en el proyecto de construir sus propios autos eléctricos cuando tuvo en sus manos el proyecto. Y le ocurrió a Black Buster que ahora de 12 mil tiendas que llegó a tener en los Estados Unidos y alrededor del mundo, ahora solamente le queda una en un pueblo polvoriento, creo que al sur de los Estados Unidos. Y lo mismo le ocurrió a un montón de gente. A veces es difícil ver la oportunidad. Por esto es que, hombre, lo único que nos queda es siempre tener los ojos bien abiertos y los oídos bien despiertos. Si encontramos un buen negocio que está pasando por este valle de la muerte, tenemos que comprender o ser capaces de comprender si allí existe una oportunidad, pero además si esta oportunidad es coherente con nuestro perfil de riesgo, si es el tipo de inversión que nos permitiría dormir tranquilos por las noches o incluso arriesgarnos con algo que si se pierde no causará ningún efecto catastrófico en nuestro estilo de vida. Espero que esta historieta de Tesla con Apple, Tim Cook y Elon Musk y Black Buster y todo este bate burrillo que les acabo de contar. Espero que haya sido interesante. Si es así, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuérdalo, recuérdalo, recuérdalo. Solicitar nuestro curso gratis de bolsa, son 15 capítulos. Es maravilloso, pero estará disponible por tiempo limitado. Aquí debajo te dejo un link con los detalles, solicítalo y le enviaremos a tu correo electrónico. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!